Fíjense que el día de hoy vamos a trabajar un ejercicio que tiene que ver con la forma en la que presionamos el disparador con el dedo índice. Por lo tanto, en este ejercicio es muy importante coordinar dos cosas. La forma en la que estamos alineando nuestros órganos de puntería y la forma recta, suave y continua en la que vamos a presionar el disparador de adelante hacia atrás, sin ninguna pausa y solo en el momento en el que los órganos de puntería se alinen en el punto donde los necesito. Vamos a empezar. Cambio de cargador. 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 ¡Gracias!